Mañana en segunda y con las cámaras de Castilla-La Mancha Televisión, Albacete, Numancia y a los de Ferrando necesitan el triunfo para engancharse de nuevo a la parte alta de la tabla. Lo que para Ferrando es bueno, recuperando efectivos para el partido de mañana, no lo es tanto para futbolistas que ven como pasarán de la titularidad al banquillo. Es el caso de David Cañas, el sevillano que ha sido titular en los dos últimos encuentros, tiene clara su condición de suplente en este equipo. Yo duda no tengo en ningún momento, yo sé que está jugando y que juega estos partidos por ausencia de compañeros y bueno, lo normal en estos casos es que el domingo vuelva a jugar el equipo que está jugando normalmente y bueno, yo pues ya te digo, a trabajar y a esperar toda mi oportunidad. Juego no, lo que ha dejado claro Cañas es que conoce muy bien las características de los equipos de Goico. Los equipos que hace Goico son equipos de segunda, equipos muy correosos y la verdad que son equipos que es bastante complicado ganarle porque bueno, ellos tienen ofensivamente, las estrategias son bastante potentes y bueno, y Goico sabe perfectamente pararte un partido y ganarte una estrategia. El Numancia que tiene prevista su llegada a la capital alboceteña a las 8 de esta tarde, llega con lo justo, tiene hasta 6 bajas, Boris, Tarantino, Pesarosi, Jordà y Mario lesionados. Además es seria duda la presencia de Pulido, recién salido de una larga lesión. Todas estas bajas le han obligado a viajar hasta Tierra Manchegas con tan solo 18 futbolistas.